Música Bueno, yo jugué a fútbol en Cantolao, de ahí fue la reserva de menores en Alianza Lima. Tuve una lesión, me operaron acá en rotura del ligamento de la rodilla. Ahorita estamos jugando con tres equipos, y a las tres le hemos ganado. Bueno, el anhelo de nosotros es ganar la copa, para pasar a la segunda división, pero todo esperando ya del esfuerzo de cada uno. Bueno, esto recién empieza, recién vamos a hacer fechas, vamos a trabajar para seguir así siempre, dando todo de nosotros, todo nuestro esfuerzo. Vivir todo esto de la selección es una motivación de venir cada día a la universidad animado, con ganas de venir. Primero divertirse y llegar con menos estrés para lo que es estudiar, hacer trabajos, estudiar exámenes, ya con buen ánimo, motivado a estudiar. Comenzamos este proyecto junto con el profesor Basilio, tratando de que primero tacten lo que es este deporte que es sal, que es muy complicado, muy complejo. Entonces, se hizo una convocatoria, se dirigió a los chicos que han quedado para la selección, que son conformados por doce. Gracias a Dios han captado rápido los trabajos, los sistemas. Y en los dos torneos que están participando, el objetivo era quedar entre los ocho, entre las universidades, el campeonato FEDU se logró, se quedó entre los ocho mejores. Y ahorita están disputando un campeonato que es a nivel federación, que es promocional. ¡GUSTE ANTE! ¡BLABLABLA!